Yo me mañé al camposanto Para mi pena llorar Y entre la tumba buscar Inspiración a mi canto Un silencio sin quebranto Y aquel recinto cubría Entre flores que apalcía Saturaba en el ambiente Con el aroma imponente Que entre recuerdos subía Con el aroma imponente Que entre recuerdos subía Entre blanca margarita Y entre blanca margarita Se levantaba una cruz Y una imagen de Jesús Y aquella tumba bendita Se ve una luz infinita Y el resplandor de una estrella Y una incisión que es de ella Cuando la fronza se abre Y era el nombre de mi madre 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 Y era el sepulcro Y el nombre de mi madre Pero él no queda Y la luz بع$se De aquí el recinto salí Mis deseos de vivir Grandes pancias de morir Se apoderaron de mí A llorar me decidí Para mis penas calmar Aunque despierto el soñar Con la lloranza infinita De aquella madre bendita Que no volveré a encontrar De aquella madre bendita Que no volveré a encontrar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!